¿Cómo están señores y señoritas? Aquí tengo Carlitos. Allá atrás está Mauricio y Carlos que nos va a acompañar hasta el Cisga. La ruta de hoy se llama Reto Mayo. Es el reto del mes de mayo, señores. Y vamos a ir hasta Huateque. Vamos a Huateque, eso es más abajo de Machetá, más abajo de Manta. No conozco. Carlitos ya había ido. Entonces nada, la idea es ir, conocer, disfrutar. Es un fondo de, no sé, pongámosle 200 kilómetros para adelante, ¿vale? Y ya después les escribo cuánto es. Listo, entonces nada señores. Ahí les voy contando. ¡Suscríbete al canal! No, señores. Ya se subió el Cisga. Hice una parada técnica ahí en el Cisga y me descuidé y me asucí la media blanca con la cadena. Eso para mí es traumático. Casi nunca uso medias blancas, preciso las uso hoy y preciso me ensucio, ¿no? Vamos a ver cómo manejo esto psicológicamente para el resto del recorrido. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí sí, de verdad. Bueno, señores. Entonces, machetada, la bajada ha sido bajada de comadres. Estos dos, lo único que han hecho es hablar y hablar y hablar. A ver si nos calentamos porque está haciendo mucho frío. Estoy aquí esperándolos. Se están tomando su tiempo. Yo qué, me quería hacer mi reto a buen ritmo. Marcando un buen tiempito. Las bajadas toca aprovecharlas. Por eso. Bueno, señores. Seguimos bajando. Esto ya es bajando. Vienen bajando como comadres. Les digo, hey, paremos para tomarnos una foto. Miren eso. Que ya yo soy de fotos y de videos. ¿Sí o no? Y dicen que vamos a llegar tarde ahora por mí. Ay, si vos de belleza. ¿Sí o no? Ey, miren eso. Miren ese río tan bacano. Está bien, bien, bien del carajo. Bien bacano. Esto es por Tensa. Estamos bajando. Llegando a la entrada de... Ah, no, ya pasamos a la entrada de Manta, ¿no? Sí, porque yo no había visto este río así tan abajo. Quebrada la negra. Hola, bien, señores. Es un puertico por aquí de cuatro kilómetros, me cuentan. Al ocho. Miren ese paisaje. Miren eso. En el río allá abajo. Si lo logran ver. Miren. Juegos pirotécnicos, ¿no? Con estas bajadas. Tocó apretar, señores. Son las 9.55 de la mañana. Hoy es sábado. Hoy es una cipote etapa en el Giro Italia. Quiero llegar al pueblo a ver si la veo. Acá sobre el final que es. Muy bacano. Miren. Vamos para allá arriba, vea. Aquí nomás está la curva. ¿Cuánto se sube? 20 metros. Menos de menos de 300 metros. Venga, fuera de chiste. Qué puerto tan bacano. Los paisajes. La carretera. Y la inclinación. O sea. Está durito, pero chévere. Chévere. Buenas. Vea qué bonito todo esto. Vea, mire este pueblo. Aquí se gana el jubileo. Sí, señor. Vémosla, ven. Hola. Ah, qué tal. Estos pueblos tan lindos, señores. Doña, ¿cómo ha estado? Hola, ¿cómo ha estado? Hola, ¿cómo ha estado? Mira esto. Vamos. ¿Qué tal, ah? Miren, eso es tan lindo. Miren. Palacio Municipal. El Palacio Municipal y todo, vea. La caricia. No, señores. Alcanzamos a ver nada. Lo último del giro. Ni modo. La apretada estuvo... Estuvo como que muy demorada. Por parar a filmar, si ve. Estamos ya listos para afrontar el puertaco que va desde Guateque hasta el Alto del Cisga, ¿eh? Hasta el Alto del Cisga, hasta allí. Ahí se acaba la vaina, 3.000 metros. Y aquí estamos, ¿a qué altura? ¿Mi idea? Sí. Bueno, toca averiguar a qué altura estamos. Y ya. Estamos a 1.832 metros de elevación. Y vamos a 3.000 metros, pongámosle así. Entonces, este puertico tiene 1.200 metros de elevación. Pues nada, señores. El Micho, el Chico Con, Carlito Cortés. Y nada, a disfrutarla. Buen sitio, ¿no? Recomendado este sitio. Bueno, saliendo de Guateque, señores. Vamos para arriba. ¿Qué tal el pueblo tan lindo? ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? 30 kilómetros de aquí a Machetá. Yo creo que me va a tocar parar en Machetá para echar agua. Yo creo. En Manta lo hice así. Si no, baila. Me friego. ¿Alguien me puede hacer el fa de escribir aquí en este video cómo se llama el pueblo que tengo detrás de mí? No, no, no sé. ¿Qué es ese? Vale. Vale, gracias. Bueno, señores. Me había caído en cuenta, claro. Hay una bajada siempre larga. De unos 6, 7, 6 kilómetros bajando desde Guateque hacia Bogotá. Aquí la altimetría es de 1,592 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a llegar a 3,000. O sea que este es un puertico que tiene, que me recuerde yo de la vez pasada que hice Manta. Manta tiene creo que 27 kilómetros. Creo, 27. Si no tiene 27, tiene 21. Y son 1,500 metros de elevación de Jomperto Chevre. Que nada, señores. Le voy mostrando entonces cómo es este tema, este recorrido. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video